Bueno Bob Esponja, hemos llegado. Si, hemos llegado a X-McQuill. Primero voy a comprar unas papitas, luego un hot dog, después me subo en la rueda de la fortuna. Oye CJ, si hay tanta gente. Pero CJ, en donde estará el castillo de la Coca-Cola, y en donde están las muchachas lindas. Será mejor que le pregunte a ese viejo de ahí. Oye viejo, en donde está el castillo, y las muchachas lindas, y los troncos locos. Oye, ¿dónde está todo? Y la cuena era más grande. ¿Qué pasó con todo lo demás? Lo que pasa amiguito, es que ayer vinieron los de la escuela José Esquivel Prenn. En la tarde se llama María Ferraez Ibarra. Vinieron con una maestra vieja y fea que le dicen la boa. Una viejita que se llama Tommy pero le gusta que le digan money. Y también el maestro de inglés René. Él tiene su boca un poquito chueca. Pobrecito. ¿Quién sabe qué le pasó? Bueno pero veinte cuento. Lo que pasó del resto de Ichimacuil, es que un niño que se llama Yair, se subió en los troncos locos con su novia Maite, y los troncos se salieron del juego que destrozó medio Ichimacuil. Más de medio. Ichimacuil era muy grande. Bueno como sea. Ahora ya sabes que le pasó a Ichimacuil. No. Solo pudo jugar canicas y la rueda de la fortuna. No importa Bob Esponja, te presto mi celular para que juegues Pou. Gracias CJ, pero yo vengo a Ichimacuil para subirme a los juegos, no para jugar celular. Bueno como quieras. Si me necesitas voy a estar con toda esta gente para ver que es lo que hacen. Bueno está bien CJ. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Este video es de MS Angelito Rap. Se prohíbe descargar este video y subirlo a Youtube otra vez.